¡Wow! ¡Muy la guilche! ¡Ay, todos y todas! ¡Ay, todo! ¡Hey! ¡Un aplauso, güey! Martín Salvador, Diego Coloma y el Sol en la Facultad de Anoquí, el Jaiti. Bueno, señores y señoras, pueblo de Santa Eurania, llegó el momento en que vamos a escuchar el mensaje de nuestra candidata y primeramente Dios, el 11 de agosto, a votar todos y todas por el Partido UNE, el Partido de la Unidad de la Esperanza, representado nada menos y nada más por una mujer que hoy por hoy va a ser nuestra primera mujer presidenta de Guatemala. Dejo el tiempo entonces, o a cantidades, paixas licenciadas, Sandra Torres y a Dios de la Guardón, la Guarda. Muy buenos días, pueblo de Santa Eulania. Quiero darles gracias a Dios por estar aquí y agradecerles a ustedes que hoy nos estén acompañando. Y un cuantión en la familia. Gracias a todos. También me siento muy contenta y sobre todo muy agradecida con ustedes por esos 4.132 votos que me dieron en la presidencia y que hizo posible que a nivel nacional lográramos el primer lugar de los votos, amigos y amigas. Gracias, Sebastián, por su trabajo, a usted, a su equipo, que hoy es el alcalde electo, electo por ustedes, amigos y amigas. El 16 de junio, el pueblo de Santa Eulania salió y decidió a quién quería como alcalde, a quién les querían como diputado y a quién querían como presidente de Guatemala. Pero hoy también, además de agradecerles, venimos a pedirles que nos ayuden, que nos apoyen para ganar la segunda vuelta el próximo 11 de agosto. Ya ganamos la primera vuelta y ganaremos la segunda vuelta. Hoy también me acompaña nuestro candidato de Paloma, Martín. Muchas gracias, Martín, por estar aquí a usted, a su equipo. También al alcalde electo Andrés Cezalmaseo, que hoy está aquí con nosotros. Muchas gracias, Andrés. Y a todo el equipo de la ONU de Santa Eulania, muchas gracias por esos resultados. Porque esto es un trabajo de equipo, amigos y amigas. Ustedes saben que a Santa Eulania yo lo llevo en mi corazón, lo llevo en mi alma y lo llevo en mis sentimientos. Le tengo mucho cariño y mucho amor a este pueblo. Pero hoy le vengo a pedir a este pueblo que dupliquemos los votos para afianzar la presidencia el próximo 11 de agosto. Confío en Dios y confío en ustedes. Pero también, amigos y amigas, yo sé que en la primera vuelta yo vine aquí a hacer compromiso. Y a Sebastián como alcalde electo, nuestros diputados del Congreso, Martín, y la diputada Luquín, que también nos van a representar en el Congreso. Cuatro diputados ganamos en el departamento de Guadalajara, que nos va a representar al pueblo allá en el Congreso de la República. Y esos compromisos, amigos y amigas, primero Dios, yo los voy a venir a honrar ya siendo presidenta de Guatemala. Y venir a darle el apoyo a Sebastián como alcalde de este municipio. Pero tenemos que ganar la presidencia. Demostremos el 11 de agosto que Santa Eulandia quiere el desarrollo y quiere el apoyo. Ustedes también me conocen y saben que soy una persona de lucha. Pero sobre todo, una persona que cumple su palabra. Porque yo ya les cumplí a muchas madres de familia. Primero Dios, como presidenta, les voy a cumplir más. Porque si eso lo hice como primera dama, imagínense lo que voy a hacer por ustedes siendo presidenta de Guatemala. Bueno, nada, ya es el publicista Sandra Torres y Mabelán, que es el que va a llegar, y hubo adiós, hay comandios, y hubo latinani, hay nega y etok, y hubo adiós, que pasó ahí es, y hubo adiós, cuatro mil ciento treinta y dos votos que hay, y hubo adiós, y hubo adiós, y hubo adiós, y hubo adiós, que pasó ahí es, y hubo adiós, que pasó ahí es, y hubo adiós, yo hubo adiós, y hubo adiós, y hubo adiós, y Madуса, y el once de agosto, y el once de agosto, el presidente. el presidente y ese es el caso de voto y ese es el caso de la mañana para que june a ganar alcalde san mateo andrés alonso el país de madrid y es y y y y y y y y yo más marino un maravillosa marco y ahí está la mujer del parlamento Santa Iurana y un poco ahí está el presidente hay un programa y mi familia progresa y aquí están